Es que solo arriba, es que no es trepada todo el tiempo Es que esto ni siquiera era para un video en vivo, esto ya yo lo iba a hacer a la carrerita Ese es el sentado del cansancio Así está a las 6 de la mañana y así estoy a las 6 de la tarde Más floja que Digo No, no porque nos quitan el Nos bloquean el video Ay, pero estamos el celular tuyo Para yo ir viendo Para yo ir viendo como va quedando esa vaina Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Fíjate que existen armuguitas Fíjate vos Ya, no, no me hagas así Bueno Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas, tienda regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale, mi mamá es Clau, está detrás de cámara en este momento Estamos acaloradas, se nos ve el brillo, estamos cansadas, se nos ve en la posición Pero acá estamos, listo Este live no estaba planeado Dígalo madre Es que no estaba planeado y dice aquí llegó, aquí llegando el nuevo bebito y Ana María nos mandó estrella Gracias Ana Estábamos acá, mi mamá estaba trabajando, yo estaba acá trabajando, todos estábamos acá trabajando Y llevo varios días Yo les he explicado a ustedes que me gusta rayar las paredes cuando siento que lo necesito, ¿cierto madre? Y yo varios días necesitando rayar Y no había tenido tiempo y paré lo que estaba haciendo un pedido Y dije no Madre, voy a rayar una pared, si quiere la rayo sin grabar o si quiere la hacemos en vivo Y no se escucha O sea que todo lo que dijimos No se escucha nada lo que dije Fíjate que esté bien conectado allá Necesito que me digan si nadie escucha O sea, escuchan Escuchan Con una sola que me diga que escucha Si nadie me dice que se escucha es porque nadie se escucha Hágale con el oído, si se escucha dice Rose Si se escucha Bueno, el pixelado ya se va regulando, es porque se mueve el celular Rose dice que si se escucha Ah, bueno Chica, la que no escucha Súbele volumen Súbele el volumen de la radio Bueno, listo Entonces le dije a mi mamá y ya Dijimos vamos a hacer esto en live Voy a rayar una pared Voy a rayar la pared del fondo de mi office Listo Tenemos taller pasado mañana de cajas Se les va a enseñar seis cajas hermosas Hermosas Es un taller súper, súper rentable Es un taller que deja buena ganancia Es un taller en el que se enseñan muchos tips En el que se enseñan muchas cosas Es un taller que mejor dicho creo que del hormiguero no deberías escaparse nadie sin hacerlo Porque la verdad, la verdad son cajas hermosas Son cajas que ustedes pueden hacer en muchos materiales Son cajas O sea, no sé cómo explicarles Y lo mejor de todo, lo pueden pagar de cualquier país Lo pueden pagar de acá de Colombia Lo pueden pagar de cualquier país O sea, estamos abiertas Esta es una de las cajas que van a enseñar Tiene el espacio acá arriba Les van a enseñar a manejar es en diferentes profundidades Les van a enseñar a hacer el cajoncito La otra caja O una de las cajas que se va Les van a enseñar a hacer Es esta que es espectacular Que es la que viene así plana Y queda así Para que le pongan fotos y frases Si vuelve, miren Esto es una caja espectacular Preciosísima Esto tiene un mero truco Y otras cajas Les van a enseñar cajas en acetato Cajas en diferentes materiales Entonces no se lo pierdan Vale 50 mil pesos Colombianos No se lo vayan a perder Listo ¿Dónde se van a inscribir? Me inscriben al WhatsApp Y yo les mando toda la información Vamos a empezar Me tengo Yo soy del combo de los pitufos Ok Entonces yo para la eléctrica caída de arriba Para que me quede medio decente Me tengo que trepar Me voy a trepar en una sillita De dudosa reputación Mi mamá me lo dijo Mamá me lo dijo un día No se suba a esa silla Súbase la otra No le voy a obedecer ¿Qué es lo que le pasa a uno Cuando no le obedece a la mamá? Vamos a ver Espero no caerme Espero no caerme ¿Listo? Yo subo este palo Yo creo que de ahí se ve La primera que voy a hacer es acá Ah bueno ¿Dónde tengo el dedo? Fíjate a ver si te da Pero pues no está tan alto Lo que pasa es que sí somos Entonces volteé el celular Dos no, sino que le haga el celular Un poquito para arriba Papá Exacto Listo Me treparé Todo el mundo adentro lo que va a pasar Ay, qué grosería Bueno Para las personas que no saben qué es lettering Lettering es el dibujo de las letras Y resulta que nosotros les hemos enseñado muchas veces Les hemos dicho que ese taller ya está disponible Arevalo Este taller de cajas va a ser este sábado a las 4 de la tarde Ah, ah, ah El viernes ¿Qué es eso? Este taller va a ser este viernes a las 4 de la tarde ¿Qué pasa? Es un grupo cerrado por Facebook Si ustedes no lo pueden ver en ese instante Pueden verlo cuando deseen y las veces que deseen Ahí está utilizando Ustedes por qué cobran los talleres Ustedes por qué cobran los talleres No creen que con estar en línea y tener señores Y tener sus propias ganancias A la estar en policía Eso es decir Ya dejen de cobrarlos ¿Quién dice eso? A las que les pagan por policía Bueno, el Cate Lo voy a escuchar A nosotros nadie nos paga Nosotros no recibimos un peso por nada Por nada, por nada Destruidos no Pero si usted considera Que nosotros estamos siendo ilegales Usted simplemente No lo paga Y ya Eso es todo ¿Por qué? Pues a una pistola no le estamos poniendo Nosotros Si usted considera que no Afortunadamente Usted no está 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 Es más importancia Voy a dejar ese mensaje ahí Para que todo el mundo la salude Listo Voy a esperar que eso se seque Para continuar Listo Listo Entonces Ese Ese es un marcador De vinilo Nos lo voy a poner El otro tono de verde Eso Es un marcador de vinilo Que son estos Voy a mostrar la marca De este taller De este taller De este marcador Les contamos Que la empresa No nos paga nada Por esta publicidad Solamente Que son los Que nos encantan Son los marcadores Que nos gusta trabajar Ahí está la marca Para que ustedes sepan Que es un marcador De vinilo Pintación de madera Sobre Vidrio Sobre papel Y vean pues Ahí están Sobre Yo soy muy chica Yo soy Me oíste el celular Que se ve Pixelado Está borroso Dice Lo queo Lo queo No 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 la bloqueen Yo la voy a dejar Que siga sola Muévelo madre Un tricitico Si está pixelado Un tricitico Que lo voy a mover Para que Se Ya deje de estar borroso Ay No mi mamá No puede bloquear Porque la que se toma Ese gustico Soy yo Y no No la vamos a bloquear ¿Saben por qué No la vamos a bloquear? Para que siga prendiendo Acá de gratis Para que aprieta De gratis Y no fríe Que bueno Sirve para los globos Urbujas Queda hermoso Chicos Tenemos varios videos Donde Pero muchos Donde Les enseñamos A marcar No solo Globo Urbujas Sino Globo Latex Y metalizado Con estos marcadores Y no solo letra Dibujos Dice Si no No le paren bolas Que pesada Esto que estoy haciendo Ahí estoy Se me cayó una paga Porque estoy comiendo Por organizar el celular Y por ponerme Cómoda Para mirar el video Elena Yo creo que Esté lo que quería Era ver otra cosa Pero parece que no es No va a caer Oiga Estoy en el bordecito De la silla Todos los que han estado En el taller De lettering Saben que Esto no es El trazo Que les enseño Con marcador Punta pincel Porque esto requiere Trazo grueso Y delgado Esto es otro estilo O sea Toda esta composición Es lettering Pero la letra Como tal No es No te veo No, no, que no Es que no me tiene que ver No es la que se enseña Con punta pincel Sino que estoy haciendo Un trazo grueso En toda la letra Lo otro Lo otro que Te iba a decir Es que por eso Les enseñamos Tantos Tantos A veces Dados Para que ustedes Puedan poner En práctica Todo esto Esto lo iba a hacer Yo acá Solita En mi mundo Y bajé a la lata Por mi mamá Y me interrumpió Mi trabajo Y le dije Venite para arriba Vení hagamos esto Que voy a rayar La pared Mira el nombre Este es que Sirena varada A mi amor Me encantó Me fascinó Ya le me encanta El hormiguero Del mundo mundial Maravilloso ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pues no Ahí está lleno De corazoncitos De dedito arriba De abrazos Yo creo que todos Están felices Con esto Que estamos Haciendo Oiga Yo sí soy Mucha parra ¿No? Eh ave maría Usted es chichón de piso Mi amor Si hay alguien acá Que no puede hablar Del tema Oiga es que es atrevida Uy no 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 Oiga les cuento Es que me tocó poner a cargar Estaba para apagarse Así que por eso Se me cayó Mi papito No 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 Este está lleno De corazones De dedito arriba ¿Cómo les parece que nos llegó Los dueños del local Caímos morimos Saludamos Tengo que ver si está Cando derecho Muchachos Vean los marcadores Miren Yo les mostré De azor Poster Mata Ahí Esa es la mata Que nosotros utilizamos Tenemos desde muchas partes Desde Argentina Desde Guatemala Desde El Salvador Desde Costa Rica No pero esto está lleno de corazones No y eso pues que esto es nada Esto es como el borradorcito Este es el borrador Sí pues Yo ya se alcanzan a imaginar Cómo va a quedar esto de pozo Y esto cansa Ay ya Mucho drama Eso no cansa Tengo una hija chapana Y me llamo Claudia Me encanta Un tris bajita Pero con un talento Que mire Al cielo Oh Eso me gustó Thank you La carta de sabor En el comentario Se va con su efecto Regalado Sin vergonza Eso Yo no la vi Yo no de nada Ay muchachos Soy de todo en esta vida A mí como que ya nada Me asombra Y A mí están preguntando Que si esos marcadores Existen lavables Es que si tú por ejemplo Con este marcador No lo haces en pared Sino que lo haces en vidrio Lo borras Porque no absorbe Lo que pasa es que el vidrio Es un material Que no absorbe Ah 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 En serio No 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 lo puedo creer Que mi mamá sabe tanto Si quieren aprender a hacer Muchos Lettering Ya tenemos el taller virtual A la venta Ay Elena Es que si cansa El brazo arriba cansa Mira como me la hay bien Si, si cansa Si cansa ¿Cómo vamos? Muy bien Yo no me la canso Haber terminado ¿Por qué? ¿Para dónde va? Ah No me la canso En ninguna Hola Betita Hola miren Tenemos muchas nuevonas Bienvenido a los nuevos Este hormiguero Hoy estamos ¿Qué hace Ani Para tener el cabello así Y menos que lo bañen? Ay muchachos Mi mamá Mi mamá Es que ese ejercicio Equivale a una hora de pesa ¿Sí o no? Yo no sé por qué me cuelga esto Sabiendo qué marco parece ¿Ustedes no han visto? A mí me encantan todos sus trabajos Son excelentes Pero yo no sabía manejar el paypal No sé qué Pero como que ya le explicaste Que estaba feliz En realidad yo a ninguno lo he explicado Yo le digo Váyase para el paypal Juanca Mira Para marcar un mural así Es Miren La verdad La verdad El material Es muy económico Porque los marcadores Rinden Quedamos Y rinde Rinde Es que lo que aprendimos hoy Que el vidrio no absorbe No lo del vidrio Todos pendientes con esto Esa sabiduría Mejor dicho No tiene precio Pero ahí es donde voy Ustedes deben aprender a cobrar Por lo que saben Si usted no sabe marcar así No puede ir Ofrecer este servicio Ensallen en las paredes de su casa Ay Ale Es que yo ensayé en una Y mi mamá me echó a la casa Pues bueno Ya pudo ensayar en una Vaya Y busqué otra Y así Entonces ¿Qué significa? Que a medida Que vas practicando Y que vas aprendiendo mucho Tienes poder y autoridad Para cobrar Lo que desees ¿Cuánto cobraríamos Por una Por algo así? Depende Donde sea Hasta donde haya que ir Depende De lo De la pared Depende Del trazo Que ellos quieran O sea Son muchas cosas Que incluyen Al poner el costo Por eso Les invito Un taller de precios Que valen De mil pesos Oiga No pierde video Para esa invitación Jessica No No Bueno No puedo decir Que no está rasgado Porque estoy Que ya ¿Cómo así? No puedo decir Lo que Jessica No entiendo Mejor que no entienda Mi amor Mejor que no entienda Bueno Lo que estoy haciendo Es como El El bosquejo El bosquejo El asunto Y ya después Se va a pulir Y se va a organizar Porque así no se ve tan lindo En realidad Hágale mamita Que nosotros la esperamos ¿Qué tanto me esperan? Un ratito Pensé que me iba a decir Lo que usted quiera Pero no se ve tan lindo Pero no digo Solo ¿Sabe dónde iré? Sí Porque es que yo Le digo de muchas maneras Entonces Listo Vamos a empezar Voy para arriba Otra vez Todos le van a pedir A mi Diosito Que no me caiga Fuerza en esa silla Y le dice Vea que su mamá Nos enseñe un plato Que su mamá Nos enseñe un plato Ya me va a hacer quemar El celular a mí Y entonces Ya van a Yo por ejemplo No sé si esta noche O mañana Lo voy a hacer A mi madrecita querida Le voy a hacer Se me olvidó Muy bueno Muy bueno que se le olvidó Porque nunca ha vuelto a decir A mi hijita divina No le he vuelto a hacer nada Ay no mentira Pero no me invite Que a mí no me gusta No me invite Que no me gusta Al coliflor no No me invite Ah Le iba a decir Que fueras comer su de ahí Hágale pues Ah sí Pues es que ¿Cómo me vas a comparar? Alá No me imagino Yo rayando las paredes Y mis hijos recriminándome Porque a ellos Se los creo yo ¿Saben qué tenemos que hacer? Con mi mamá A mi mamá Y le pusimos Mucho papel crack A la altura de él Para que pudiera rayar Y siempre se le salía Siempre se le salía Pero eso era lo que hacemos John Alejandro Montoya Dice Un saludo para mis viejas amigas Ay ese salejo Sí Se me perdieron del mapa Como siempre Hola Alejo Quiero mucho Alejo ¿O no? Tú te adoramos Alejo ¿Cuándo va a venir a saludar mi hijo? Quién sabe dónde estará Tiene que estar dando regalos Alejo Venga y salude O sea ya que se nos torció Por lo menos venga y salude ¿Qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo así nanita? Entonces usted qué quiere Que lo cantemos en el cumpleaños ¿O qué? ¿A quién? Que nanita es que Ven a clave lunes a estudiar Y nos daré por mi esposo Si quiere vamos Y le tocamos el violín ¿Qué quiere mi hijo? Miren niñas y niños Les cuento pues que pasado mañana a las 4 de la tarde tendremos un taller de cajas Ah Milena Yo te iba Yo ahorita Antes de acabar el vídeo Te muestro las paredes Cómo están derrayadas De frases hermosas Y los que vienen Se quedan leyendo las frases No eso queda Y el día que nos pasemos de aquí Que espero Preguntó que se la borraba Sí Que espero que sea entre muchos años La meta es llenar Pues la meta es llenar todo Quiero llenarlo todo Llenar el almacén Todo, todo Por todos los lados Algún día Pregúntense si esa roba será en mi apartamento No Madre, ¿puedo ir a pintarla en el cuarto de mamá? Grosera Qué grosera, ¿no? Dicen que está quedando bello Qué hermoso Ey, ténganme paciencia Que esto es de De paciencia O sea, esto es para que ustedes Vean más o menos El proceso que es Por eso yo les decía Que hay que saber Y hay que saberlo trabajar Y dice Yolanda, hola Ya hice el reno Y el duende Son súper Ah, qué bonita No dice Qué marcadores Estamos usando Eh, miren Yo ya se los mostré Desmarcadores Poster Mar Ay Ay, mi bracito Mucho drama Mucho drama Listo La verdad es que todos ¿Cómo vamos? Todos estamos concentrados Viéndote Nanita Hoy La verdad Mamá me hizo llorar Porque no me contestaba El celular Y estaba solita Y me preocupé Mamá me lo dijo un día No te juntes con esos niños No, no falta Vieron que no falta La ambulancia Ay No, y se han sonado Muchísimas Sí ¿De dónde estaba? Llorando Porque mamá no le contestaba Ay, huevo Madre Yolanda Vamos a apostar Rica Cuando tengamos la seguridad Que tenemos muchas personas Para los talleres Para poder que se nos justifique Miren Está preguntando Por favor En el país Donde ustedes se encuentren Cuenten Dónde se consiguen En los marcadores Hay una chica De Perú Que ya me dijo Donde en Perú Yo sé que Nos ven mucho Por favor Necesito que me ayudes Otra vez Y me des el dato Para publicarles Allá Allá en Perú Cómo Dónde los consiguen Listo ¿Cuál es el precio De esos marcadores? No sabemos Son más o menos Costositos Y no son costosos Ahí es donde uno Tiene que analizar El O sea Aparentemente Son costosos Pero cuando uno Los trabaja Cuando uno Le saca tan buena Platica Cuando Cuando uno Ya ve Tanta cosa Pues que puede hacer Con él Y que rinde Ya uno se da cuenta Que no son costosos A Diana Blas Le dice Que le gustan Muchas las asombraciones Elena dice La bula Esa se partió Por ahí Paró Cerquita Cierto La bula Si se está viendo Está quedando Está quedando muy lindo Listo Listo Entonces ya Lo tuve Es que Es que Sí Acuérdese Acuérdese que Cerramos A la sierra Ya Después les muestro La foto Si lo que me estás acosando Después les muestro La foto Todos están opinando Lo mismo Que la bula Si está por ahí Cerquita Por si pasa algo Bueno Sean honestos Donde yo me caiga Acá ya Ustedes ¿Qué? ¿Qué pasaría Si ni se cae? Cierto que Se totean de risa Se totean de risa Les recuerdo El taller De acá A la este Viernes A las 4 de la tarde Luego cerrar Por Facebook Lo le está diciendo Que también Los venden Por Amazon Sí Yo también He leído Varias veces Acá en los comentarios De los videos Que dicen Que los venden Que por Amazon Los pueden conseguir Hola Dani Ay Jue madre Me dejaron sola Con Dani No Sola no Con Dani Ay Bueno Este es el fin De esta transmisión Porque el fin Puede ser un comienzo Muy lindo Porque llegó Dani Puchifo ¿Cómo que me pareció él? No, sí Es la bandera De Argentina Ella Ella ya no sabe Ella ya no sabe Ella qué boleta Y no le da pena Y es que lo dice Nada La que no sabe De geografía Supuestamente soy yo Ella Papito Papito No le escapó La bandera Se le escapó De donde era Ok Dicen que primero Se asustan Pero luego se ríen Ahí En cambio En cambio yo creo Que es al contrario Primero se totean De risa Y luego se asustan Dependería En qué tan rápido Se lo va a parar Ah no Pues mientras me río Después de que me ría Ah Es verdad Porque la risa Se imaginan La mía Ah sí No Y la de Dani Ah yo sí me preocupo Claro Yo no sé como usted Dani Dani Cuénteles Cuando me caí Que se cayó En estos días Bueno nosotros Estamos almorzando Estamos muy tranquilos Estamos Claudia Dani Benjamín Mari Estamos comiendo Y yo Cogí Una silla Que se veía Un poquito malita Como esta No Peor Se veía Comiendo Esa es peor Porque Tenía una puta mala Eso con mi peso Me aguanta A mí me aguanta Me aguanta Y yo me siento Y al segundo cucharazo Pum Me fui de para atrás Con almuerzo Con almuerzo Casi le clavo El tenedor a una caja Y Dani Pero de verdad O sea Es una lástima No haber tenido yo El celular ahí Prendido Así grabando Esta cualidad Sí Eso fue Por Dilo Esto me quedó Veo esto Lo voy a tapar Me quedó Me caí como una profesora mía Que cayó con el pinto Y se le regó todo No se le regó Una sola gota de pinto Ah pero es una profesora de verdad Era una profesora de verdad Sigue siendo profesora todavía Y ustedes se burlaron O no podían Mi mamá Sí se rió Ah es que su mamá Es que boleta Lore Love you Pero eres una boleta Qué desperdicio Con el almuerzo Dicen aquí Sí Sí la verdad Nadie se paró A recogerlo Están preguntando Cómo te costaría Este trabajo Que estás haciendo Alguien Muchachos Tengo que Calcularle muy bien Al asunto Pero nunca te han pedido Hacer un letter Si yo he hecho Muchos Claro Lo que pasa es que Es que son muy relativos Porque todo el mundo Quiere que les crea Una cosa diferente Hay gente que lo quiere Con dibujos Hay a muchos Que se los he hecho De gratis Por pura amistad Hay a otros Que se los he hecho Es Porque yo les pido Que me dejen rayar Eh Es que eso Estaba hablando Con mi mamá Ahora que no es tan caro En realidad El marcador Pero Se suda Duele la mano Se cobra este pulso Por ejemplo Que estoy teniendo acá Este pulso Este pulso Vean Ustedes Imaginan uno Haciendo esto Y haciendo Línea 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 No No solo eso Les queda Una Porquería Tiene que practicarle Mucho A la línea Chicos Pues Pues perdón Al pulso Atrasos Largos Y continuos ¿Qué tipo de Marcador de vinilo Poster Márquez? Número 4 y Número 6 Son mis favoritos Los de Número 12 Número 20 Y número 30 Casi no los uso Porque me parece Que tienen una punta Demasiado gruesa Y el uso Es mucho más complicado Ya que la punta Es rectangular El uso Del número 6 La punta Perdón Del número 6 Es Redonda Entonces es más Fácil de manejar Si No Si la ambulancia Pasa de casualidad Cuando se me cayó El almuerzo No Ojalá No y tampoco Yo no dejo Que se lo lleven Y como me río Listo Tiene que practicar Yo en muchos De los talleres Que les he brindado Les pongo Ejercicios De pulso Para el pulso Porque Conozco Muchas personas Que tenían Un pulso Horrible Y eso no es O sea No tienen que morir Con el pulso así Si lo pueden trabajar Si hay como Si hay como Listo Ya es como Cuestión de decorar Hacerle muchas cositas Pero No los quiero cansar No los quiero aburrir Quería compartir Con ustedes Este mural Por ahí voy a hacer Muchos Si tenemos Muchas paredes Para allá ¿Cierto Dani? Si Hasta el techo Ay Pero entonces ¿Cómo es eso? Eso cansa Bajamos el techo Un momento Pues no me va a decir Que es una buena idea Así le celebro Yo los chistes A Dani Están muy buenos ¿Qué dicen por ahí? No dicen nada Este quedó Muy hermoso todo Súper ale Y Me gustaban Con lo del almuerzo Es que es mucha Ah no puedo decirlo ¿Cierto? No pero Dani Dani ¿Cómo que quieres Dani? Ale Diga soy yo Ay no se ha ganado Mío Que usted es muy alto ¡Grosero! Si usted es altísimo Es que él es muy alto Comido No me gusta estar a la de Daniel Estos son de 188 Y Dani Es el diseñador De hormiguitas Ah pero mira Cómo se autopresenta Dime Me preguntaron Madres Alcalde No se corre Es que acá Gracias a alguien No hay gotera Eh No No como en la casa de Dani En este momento No Después cuando seca Ya no ¿Por qué? Mira esto como me quedo Dejo de esta curva ¿Se acuerdan lo que les dije? Que esto absorbe Ay Sentí una cosa En mi corazón Madre porque está como agitada Ay Acá se cae el celular Ay madre Yo siento Seme agitado Un alma alegre Reflejada en la pared Sin gracia Ay Porque me tocó subir Y bajar Subir Y bajar Pajar Y subir Y en el mismo En el mismo día Sí De la misma forma En la misma opuesta Después lo pulo Y le hago cositas Es que No sé Hay unos trazos Que no me gustaron Pero es que Esto es de mucha paciencia Esto es de uno Quedarse puliendo Y puliendo Y puliendo Eso es de 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 Darme Paso a paso Pulir las partes Donde no me gustó Y después de nada Ni allá De abajo ¿No lo vieron? De abajo Porque A ver Si yo estoy aquí Alguien tiene que estar De abajo Ok Digan ok Ok Muy lindo Muy lindo Es el primer video Que me toca el letro ¿Quién digo? Ay pero mirad Qué tan intereses Que presenten al chico Pues Pero ustedes ¿Qué son eso? ¿Qué es eso? Eh Ave María Por Dios Además Dani Es muy chiquilín No en estatura Sino en edad Vean Hoy vino una chica De Bogotá Vino Vino la familia Completa Vino con el esposo Con la sogra Y todo Y la verdad es que Se vuelve complicado Mostrarles El almacén Porque es tan Enredado Que están diciendo Que lo Mostramos el almacén Pero es que es Como un No es cierto Difícil Si querés Madre Con este relujero Bueno Ahora les muestro Para que no es cierto Yo les voy a mostrar Miren Les voy a mostrar La oficina de Anne Ay no 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 La oficina de Anne Ay no Está horrible Desordenada No es la primera Anne Nadie la quiere conocer Gracias a Dios Apóyese Nadie la quiere conocer Apóyese Todo el mundo está apoyando A Anne Nadie quiere conocer La oficina de Anne Está horrible Relujada ¿A mí me dijo La primera ¿Qué dijo? Mili No Dijo Sí Después dijo Adriana Rangel Sí Después Victoria Castaño Sí Después Lina María Muñoz Sí Y así Sí, 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 sí Me parece el color Miren pues Mientras Dani sigue dando toques ahí Les voy a mostrar La oficina más organizada Qué vergüenza Qué vergüenza Mañana voy Y le muestro el puesto de trabajo Voy con espacio Claudia Usted sabe que en la vida Hay desquita en carrera larga Es el escritorio Qué vergüenza Qué vergüenza Y si ustedes siguen así Tengo que ir con calma Con calma Porque acuérdense Miren Por todas las partes Este es un almacén De trabajo Miren Miren Ahí viene el plomo Que se acostó En toda la extensión Si ustedes se van por esa puerta Es el taller Ya tienen que pasar Por ahí Por ahí Por todas partes Ah no Pero esperen No les muestro el piso Para que a casa Muchachito no trabaje No Ay no Pero por qué hace eso Miren 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 Por todas partes Ay perdón 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 Ani Usted está avergonzada Sí Porque está muy reblujada Que no falta el televisor Por todas partes Hay trabajo Por allá Por donde pasan las Las ambulancias Mejor dicho No les muestro más Porque saldrían Porque no Entrían Que grosera Que grosera Que grosera Que grosera Ay Yo quiero una oficina así Ah me faltó todo este lado Mañana les muestro El puesto de trabajo De mi mamá Gracias Miren Por todas partes Ay Es que es una oficina feliz Miren Y miren lo más importante El dueño de negocio Al ahí O pillara Todo el mundo está diciendo Que excelente Quieren hasta una oficina Como la tuya Así de relujada Ay no Qué vergüenza Sí le debería dar pena Mi puesto de trabajo Ay mañana Mañana Se los muestro Para que vean El orden El orden Listo No ya No lo va a hacer ¿Cómo medio se ve? Pues se ve regular Se ve muy lindo ¿Quién conoce esa canción? Yo la canto Todos los días de mi vida Todos Sin falta Esa canción No puede faltar Ningún día de mi vida Por eso Elegí esto Como El centro De la oficina Todos los santos días La canto Es como mi himno Pero cómo les va a parecer Es que hermoso espacio Cómo les va a parecer bonito Increíble Listo chicos Tuve que hacer este con color Para que se separara Del letrero que tengo allí Entonces como para que no le llegue Para que no quedara como continuo Es que tiene una oficina Muy singular Ese singular Encierra tantas cosas Que hasta me preocupé Listo Llego siempre listo Y me quedo 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 Bueno chicos Sube Es que cante la canción ¿A dónde iré? Jehová sin ti ¿A dónde iré? Jehová sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Jehová sin ti Si tú eres el fuego Que me quema No entiendo Porque ahora no puedo De los en vivo a tiempo Me aparece Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Qué? No sé No sé No sé La verdad Porque no No les está pareciendo Pero yo como mi celular Si me aparece ¿Es cierto que sí? Eh Sí La verdad Nosotros sí Nos sale la notificación Quítate Desactive la campanita Después de la notificación Y vuelve a activar A ver si le funciona ¿Quién quita? Mire Esta caja Que estamos mostrando En estos momentos Es una caja Hermosa Que simplemente Ustedes la llenan De lo que ustedes desean Y la idea es que Cuando la persona La destape Inmediatamente Le quede cuadrada O sea Ustedes le tengan plan Y cuando la destape Eso es espectacular Madre Y la pueden Que pueden poner Foto Le pueden poner Muchas cosas Ya se inscribieron Para el taller de cajas Ya están inscritos Para el taller de cajas Entonces estarán inscritos Para el taller de cajas Listo chicos No siendo más Ya con esta me despido Es el fin hotel Fatima Nosotros nunca nos han invitado A esa fin hotel Invite mi hija Creo que es en Armenia ¿Cierto? Bueno chicos Ahí les dejo El mural Del día de hoy Por ahí Si voy a hacer más De pronto Les compartimos Igual tenemos Toda esta Toda esta pared Toda esta oficina Para llenar Como ustedes pueden ver Y tengo otro salón Y tengo otro salón Que es O diez veces Estoy grande El cuarto Las paredes De abajo de la tienda Entonces voy a seguir Rallando Yo pensé que el mensaje No Es No charlamos tan pesado Todos Todos los mensajes Que tiene Mi oficina Son 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 con Con mensajes Como que lo eleven a uno Y lo Le suban el ánimo Y ayuden Listo Que lo motiven a uno Lo que La información Que ustedes deseen Con todo el amor Del mundo Por Whatsapp ¿Por dónde? Repitan conmigo Por Whatsapp Repitan conmigo Por Whatsapp Es la forma Que tienen Para comunicarse Con nosotros Ahí les dejamos Si necesitan Inscribirse Nos avisan Que estamos Ahí dispuestas Para tener Chao Lin Pingüin Los queremos Mucho Los esperamos En Whatsapp Para inscribirse Bye Chao 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 Chao